Muy buenos días compañeras y compañeros diputados, recordar la historia es reconocer la importancia de nuestro pasado. Hoy venimos a conmemorar la firma del documento que marca el inicio de la Revolución Constitucionalista de México. El Plan de Guadalupe, llamado así porque fue firmado en la hacienda que lleva el mismo nombre, en el municipio de Ramos Arispe, Coahuila, esta semana cumple 109 años de haber sido firmado por grandes líderes revolucionarios. Sigue representando, a más de un siglo, un movimiento de legitimidad y consenso para continuar con la lucha democrática de nuestro país. Sus principales postulados fueron el desconocimiento de Victoriano Huerta y la formación del Ejército Nacional Mexicano. Tuvo como propósito dar nueva cara a la vida institucional de nuestro país frente al desequilibrio que marcó el derrocamiento del gobierno del entonces presidente Francisco I. Madero. Fue un movimiento reivindicador, liderado por el expresidente Venustiano Carranza, en el que valerosos patriotas derramaron sangre y entregaron sus vidas con el propósito de abrir paso a una etapa en la historia de México, donde la democracia y la justicia prevalecieran sobre la ilegalidad y el autoritarismo. El reto que tenemos ahora, compañeras y compañeros, es traer a valor actual los hechos de 1913 y darle sentido en una sociedad que ha superado los conflictos políticos de la Revolución, sí, pero siempre está en constante aprendizaje. Hoy, nuestro país ha asimilado los principios de pluralidad y democracia que promulgó Carranza. A más de 100 años, hemos desarrollado pesos y contrapesos para evitar que nuestro sistema caiga en periodos de inestabilidad y crisis entre poderes. El legado de un gran coahuilense del que nos sentimos profundamente orgullosos, don Venustiano Carranza, y su valor a su ejército, también nos ha permitido entender que la verdadera revolución está en promover el orden legal, el equilibrio político y la conciencia social. Por ello, la trascendencia de este manifiesto, que buscó articular una fuerza única entre todas las identidades del país y que perdura a través de nuestro ejército constitucionalista hasta el día de hoy. Compañeras y compañeros, en el PRI reflexionamos sobre el legado de estos puntos de encuentro en nuestra historia. Reconocemos el valor de nuestros revolucionarios y defendemos el orden constitucional que tanto lucharon por instaurar. El Plan de Guadalupe se mantendrá vigente en tanto existe el compromiso de todas y todos para tener un país fuerte a través de las leyes que le dan sentido. Por lo anterior, y con la finalidad de hacer un merecido reconocimiento a aquellos patriotas que participaron en la firma de este histórico documento, el diputado Rubén Moreira y su servidor presentamos una iniciativa a fin de que se inscriba con letras doradas en el muro de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, del presidente del Patronato del Museo de los Presidentes, Raúl López Gutiérrez, y del joven historiador Jorge Tirso Lechuga Cruz. Por todo ello, estimados legisladores y legisladoras, los exhorto a apoyar esta iniciativa. Dejemos testimonio en este salón de sesiones en este honorable muro de tan relevante acontecimiento. Reconozcamos a los hombres valerosos que suscribieron este plan, no sólo de Coahuila, sino también de Nuevo León, de Tamaulipas, de Veracruz, de Michoacán y al que se sumaron revolucionarios de toda la República Mexicana. Ratifiquemos nuestro compromiso con la causa de Madero y de Carranza. Honremos nuestra historia y a los hombres valientes que empuñaron las armas en contra del usurpador y a favor de la democracia. Este movimiento armado, que culminaría en 1917 con la promulgación de nuestra Carta Magna, que hoy rige los destinos de nuestra patria. Hoy, como en 1913, debemos dar pasos certeros hacia la gobernanza, la búsqueda de acuerdos y la voluntad popular. Que esta conmemoración nos ayude, compañeras y compañeros, nos ayude a reflexionar sobre el legado que hemos recibido de grandes revolucionarios y nos motive a seguir trabajando por un México mejor. Muchas gracias por su atención.